Por la ribera se den Arbustos y cocoteros Por la ribera se den Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoas vienen ya Como danzaban un viento Sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan el Edén En todas partes pendidas Estrellitas ya se ven Rema, 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 rema Llega, rema, rema Llega, rema, rema Llega, rema, rema Llega, rema, rema Que linda la fiesta es El 1-8 de diciembre Que linda la fiesta es El 1-8 de diciembre Sonos de friquitraquí Que sabroso amanecer Con este ambiente prendido Me dan ganas de beber La Pascua que se avecina Anuncia la Navidad Un año nuevo se espera Que dan ganas de tomar Toma, toma Tómate el trago Juan Toma, toma Pa' que puedas bailar Toma, toma Tómate el trago Juan Toma, toma Pa' que puedas bailar Y gozando con Juanjo Torres Y su orcaza Tómate el trago Juan Toma, toma Música 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 Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Con caretas y disfraces las comparsas vengan Ese golpe de tambora a la cumbia invita más Con la batalla de flores el desorden se formó Las carrosas y las reinas alegran el corazón Baila, baila, baila la cumbia, baila, baila Pero el carnaval, baila, baila la cumbia, baila, baila Pero el carnaval Música Un año nuevo se espera que dan ganas de tomar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que puedas bailar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que puedas bailar Baila, 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 baila la cumbia, baila, baila, baila Baila, baila la cumbia, baila, 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 baila la cumbia, baila, baila la cumbia, baila, baila, baila Que llegó el carnaval